¿Cómo te vas a decir? Sí, sí. Quiero recordar. Una victoria realmente importante. Un grande mal, una cancha difícil. Como menudo de definición de lo que tengamos para la liga, la discriminación. Creo que los muchachos hicieron un gran tipo de equipo. Con mucha autoridad, pudimos tener un control. De que estamos en un espacio que... Que teníamos en cuenta que el Peñuel nos podía dejar. No es un equipo que tratamos de jugar. A veces pasamos por el eje. Podríamos llegar a encontrar unos espacios. Ahí vamos a decir que es 1-23. Por carácter intransensiva, los costados de Julián Fernández. Lo que tengo que encontrar. Perdón. Me queda con que deberíamos haber finalizado más jugadas. Simplemente que todo ese control claro que tuvimos dentro del juego. Para seguir creciendo, podríamos haber finalizado más cantidad de jugadas. Quizás... Sí que lo intentamos. Sí que lo quisimos hacer. Así que buscamos. Quizás a veces el mismo paso. Hubo... Haber encontrado una evolución. Nos hizo... No poder realizar. En el segundo tiempo... Un veces fue... Acabé con Newell. Con su gente. El otro. Que manejó. La sensación de que entrar a Silleres. Al saber que Newell se ataca mucho por las reuniones laterales. Podríamos encontrar espacios libres para poder correr por delante. Y... Y creo que con el correr de los minutos del partido se fue... Fuimos enfatizando ese movimiento serio que tuvieron en el final 10. Los primeros primeros en el segundo tiempo. El equipo volviendo al control. Y... 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 La verdad que... Que se sentía que... Que... Que el equipo podía convertir un movimiento. Lo único que teníamos que tratar de... Creo yo de... De poder solucionar. Esa es por carácter del rival. Que es muy bueno. Eso lo ha sucedido en el mente. Esa banda que nos gustaba en algún momento. Y por eso... El regreso... Bueno... De Marcelo por el galapé. Por eso la idea de... Todo el campo. Por banda. Y... Y... Para el campo ese 4-3-3. Sabíamos que en transiciones podíamos... En 4-3-5-8. Lo pudimos hacer. O sea... Sabemos que... De esa manera... Vino que se gol. Eh... Pero también bueno... Son detalles que a veces... Con el 2-1. No su gente. Ya más genera esa... Comodidad. Lógica. Pero creo que terminamos... Proviniendo un nuevo partido. Considiendo una victoria muy importante. El 2-1. De los que estamos peleando. Y... Y la verdad que... Que estamos todo el poder. Que... Que... Eh... Si... Si. Era uno de los objetos. Sabíamos que... Que... Que además de nuestro objetivo. Que para poder lograr nuestro objetivo. Lo que necesitamos tratar de seguir creciendo el objetivo. De seguir... Sintiendo que... Que partido a partido... Podemos ir agregando situaciones que... Que nos hace seguir un equipo más completo. Y... Y... Que para lograr nuestro objetivo. Lo tiene que agarrar con... Con ese equipo completo. Que pueda... Tener control del juego. Porque ese control... Se le adopta en situaciones de gol. Si no solamente... No se interesa. El control por el control. Y que... No suframos del propio arte. Eh... Y que además... A partir de hoy... Como bien... Si sabíamos... Que... Que... Que era importante para... Para... Para dar una muestra de... De... De carácter. De venir a una chica completa. Y... Y hacerlo como diciendo. Así que creo que... Que hoy... Estamos dentro del objetivo. Que nos planteamos. En la Copa de la Liga. En esta parte del campeonato. Nos faltan todavía dos partidos. Para... Para poder lograrlo. Y... Y después tratar de... Tomar sus objetivos. Este es el objetivo. Digo... Digo...